En un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo Voy a poner un jardín para que duerma tu cuerpo En tu mar exceso ya mucho más ancho que el universo Voy a construir un barco para que nade el sueño En un llano tan inmenso, en un llano tan inmenso como el héroe no más duro Voy a construir un barco para que nade el sueño Voy a poner un barco para que nade el sueño Voy a poner un barco para que nade el sueño Pensamiento, volar, 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 silencio No me vayamos a mi pensar, es por ti en todo Voy a poner un barco para que nade el sueño Voy a poner un barco para que nade el sueño Voy a poner un barco para que nade el sueño Voy a poner un barco para que nade el sueño Voy a poner un barco para que nade el sueño Voy a poner un barco para que nade el sueño Voy a poner un barco para que nade el sueño Voy a poner un barco para que nade el sueño Voy a poner un barco para que nade el sueño pensamiento volar volar como malos más libres y vivir lo que es yo y amarnos hasta celar y caleando llorar llorar y el viento y el viento y el viento y el viento no sabemos no sabemos eso Soñar despiertos, vivir lo nuestro Voy a ver en el llanto y mantener a mi amor que saca Soñar despiertos, vivir lo nuestro Viviré, viviré lo nuestro Y amarnos hasta que las viviendas Soñar despiertos, vivir lo nuestro Voy a ver en el llanto y mantener a mi amor que saca Soñar despiertos, vivir lo nuestro Voy a ver en el llanto y mantener a mi amor que saca Soñar despiertos, vivir lo nuestro 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 Y me cuesta que... ...muchas veces comentan... Oye, yo... ...muchas veces tú... ...y yo voy a dar a su vez a tu... ...y nadie te gusta... ...si suro, si yo no... ...si tengo una pena... ...que me voy a dar... ...yo no voy a encantar... ...porque no vivo en santa... ...y de copacha... ...para mirar... ...y yo... ...no voy a estar en la arena... ...y de alante deviena... ...pero... ...cuando de todos... Sin ti un romano, otra amiga Y sin lo invita, con risas y penas Y ponernos la mano, y ponemos a jugar en el aire No soy el cantante, y mi negocio es cantar Y a los que me siguen, en el camino voy a pintar Y a los que me siguen, en el camino voy a pintar Y a los que me siguen, en el camino voy a pintar Y a los que me siguen, en el camino voy a pintar Y a los que me siguen, en el camino voy a pintar Y a los que me siguen, en el camino voy a pintar Y a los que me siguen, en el camino voy a pintar Y a los que me siguen, en el camino voy a pintar Y a los que me siguen, en el camino voy a pintar Y a los que me siguen, en el camino voy a pintar Y a los que me siguen, en el camino voy a pintar Y a los que me siguen, en el camino voy a pintar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!